Muchas gracias, señor presidente. Hemos presentado unas enmiendas al Grupo Popular. Estamos en estos momentos acabando de negociar su inclusión y, en principio, parece que sí va a ser posible que lleguemos a un acuerdo. El Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podem en Marea considera indispensable una estrategia de desarrollo del sector agroalimentario y consideramos que esa estrategia debe instalarse dentro de un marco más amplio, dentro de un marco de una política rural estatal. Creemos que un país sin una política rural propia está abocado a vivir de las políticas europeas y aspiramos a algo mejor para nuestro país y para nuestro sector agrícola y agropecuario incluso. Asimismo, consideramos que la PAC, tal y como ha venido desarrollándose, ha desperdiciado una oportunidad excelente para hacer una aplicación orientada hacia la conservación de las pequeñas y medianas exportaciones que son las que mayoritariamente están implantadas en nuestro sistema agroalimentario. Consideramos también que, en relación a la PAC, sería de gran interés situarnos en una revisión intermedia a 2017 y, posteriormente, empezar a preparar las negociaciones de la próxima PAC para 2020-2027. Consideramos que un planteamiento estratégico basado solamente o principalmente en la internacionalización del sector agroalimentario y orientado prioritariamente hacia la exportación sacrifica a los pequeños productores, consagrando un modelo intensivo y agroexportador. Pensamos que, si verdaderamente estamos preocupados por todas las personas que viven del sector agroalimentario y por las que estamos verdaderamente intentando que encuentren una oportunidad, conviene, en efecto, primar una estrategia de desarrollo del sector, pero que incentive, al mismo tiempo, el comercio en cadenas cortas, que incentive las explotaciones artesanales, que es un verdadero vivero de oportunidades, en lugar de condenarlas a la desaparición. Consideramos que eso es importantísimo, dado que, básicamente, la estructura agraria de nuestro país está basada en pequeñas explotaciones familiares y artesanales. Existe cada vez más un interés creciente por parte del sector primario, en especial por los y las jóvenes que intentan incorporarse y a desarrollar un modelo de explotación agropecuaria que intenta integrar varios eslabones de la cadena agroalimentaria, tratando de controlar más el proceso y de obtener rendimientos más justos y adecuados. El modelo productor primario, que, además, transforma sus productos en un pequeño obrador o fábrica agroalimentaria y que, finalmente, comercialice sus productos, bien en canales abiertos o en circuitos cortos, está cada vez más extendido. Por eso, consideramos muy importante que se tenga en cuenta y que se pueda incluir en esta proposición no de ley los reglamentos de la Unión Europea 852-2004 y 853-2004, así como el 854-2004, que forman el paquete higiénico-sanitario que contempla importantes posibilidades de flexibilización en función de si la producción es artesanal y local, de si la producción y comercialización es a pequeña escala, de la dimensión de la producción y otra serie de circunstancias que, no obstante, debían desarrollar los Estados miembros y que han desarrollado algunos Estados de nuestro entorno, como Francia, Italia, Austria o Alemania. Consideramos que nuestro país debería sumarse a la petición de implantación de ese reglamento de la Unión Europea para posibilitar que los pequeños productores artesanales puedan dar salida a sus productos. El desarrollo de este sistema es básico para que el sector agroalimentario, artesanal y de pequeña escala pueda desarrollarse en condiciones. A pesar de los esfuerzos de muchas comunidades autónomas por hacerlo, es necesario que una actuación legislativa marco por parte del Estado permita ese marco general en el cual todas las agroindustrias puedan ubicarse y operar en la cadena alimentaria. Así pues, si estas enmiendas que proponemos a la ley son aceptadas finalmente por el Partido Popular, votaremos a favor. Nuestro primer interés es que los pequeños y medianos sectores de la agroindustria, alimentaria en nuestro país puedan salir adelante. Aprovecho también la oportunidad para, en una de las intervenciones de uno de los diputados anteriormente, creo que de la diputada del Partido Popular, se hablaba de las dificultades, del miedo ante un posible Gobierno en el que pueda entrar el partido al que represento, Podemos en Comú en Marea. Queremos decirle que nuestro partido está a favor, como estábamos defendiendo ahora, de las pequeñas y medianas empresas, de la producción artesanal y familiar, a favor de los pequeños agricultores, que nosotros no somos una amenaza para este país, sino que somos una oportunidad. Así lo consideramos, así lo demuestra la gente que ha creído en nosotros. No somos el lobo que viene. El lobo, en este caso, como en muchos otros, es amigo. Somos una oportunidad para este país. Muchas gracias.